Sí, la cosa está en que si unimos un acorde de séptima, de sensible, séptima, de semi-disminuida, si lo unimos a otro diferente, por ejemplo, que esté a distancia de tercera mayor, esto del acorde fa, fa sostenido, pues pongo re, sin nada que ver. Bien, entonces sale una sensación de muy etéreo, muy volátil, muy en el espacio. Cojo uno de los acordes y toco un poquito. Y después me acuerdo que tengo otro y digo, ah. Un acorde menor también, fa menor, con sexta añadida. Cada uno con su escala propia, ¿eh? La escala es la escala dórica. Si no, el acorde se pierde. Siguiente. El siguiente quiero decir el anterior, claro. Otra vez el anterior. O sea, fa menor, con sexta añadida, y la menor, con sexta añadida. Dos acordes de séptima, semi-disminuido, a distancia de tercera mayor. No lo olvides, ¿eh? Tienen su sentido por eso. Puedes probar la distancia, pero esa es muy buena. Hay que intentar que haya contraste, lo de los tonos enteros, da por el resultado. La tercera mayor se compone de dos tonos enteros. Si yo hago otro más, este es la menor, con sexta mayor añadida. Y ahora, sol, si, re, sol, menor, con sexta mayor añadida. Y fa, la, do, con sexta mayor añadida. Te salen de... Esta es una buena música, buena música bonita de esta música, de principio del siglo XX, atribuible a Rabel o a Divisío o algo así. Subo un tono. Subo un tono. Seguro que con tu imaginación completas el resto y haces cosas muy divertidas con esto. Utiliza acordes semi-disminuidos a distancia de tono. Y en la posición, yo te aconsejo una posición, la posición del acorde menor con sexta mayor añadida. Es una posición de las que tiene el acorde, de las que cambia el acorde. Pero en esa posición suena muy agradable y además es fácil de manejar, diría yo. Bien, pásalo bien. No dirás que no tienes recursos para hacerlo.